La Trampa Nunca afirma tanto Juanpa como cuando niega. Nunca está más cerca de algo como cuando dice estar lejos de ese mismo tema. El cese bilateral al fuego. Las FARC declaró lo que se llama el cese unilateral. Eso significa que lleva unos días sin poner bombas. No ha asesinado a nadie espectacularmente. No está cometiendo grandes secuestros. No ha atacado el oleoducto que ya no tiene por qué atacarlo. Porque se acabó el negocio del petróleo y ellos lo arruinaron en gran parte. Y entonces a eso llaman cese unilateral al fuego. Por supuesto. No han devuelto secuestrados. Siguen cometiendo ese delito continuado. No han devuelto a los niños que tienen reclutados. Siguen cometiendo ese delito continuado. No paran la explotación indebida del oro que destruye nuestros ríos, que acaba nuestro futuro. Un delito continuado que permanece. No acaban ni más faltaban ni debilitan sus estructuras narcotraficantes que las tienen más poderosas y más agresivas que nunca. Continúan con eso. Pero el cese unilateral al fuego. Ese está en plena vigencia. Así son. Siempre mentirosas. Siempre taimadas. Siempre con un doble discurso. Ah, pero dicen. Ese cese unilateral al fuego está en grave peligro. Porque el ejército nos está hostigando. Hágame el favor hasta donde llega la arrogancia de estos criminales. Los está hostigando el ejército. Y eso está poniendo en peligro el cese unilateral al fuego. Primero lo dijo Márquez. Lo dijo Santrich allá en La Habana. Y ahora ayer lo dijo el papa de ellos. Cada institución tiene el papa que se merece. Timochenko es el papa que se merece en las FARC. Ya lo dijo. Y entonces el cese unilateral está en grave peligro. Tiene que haber un cese bilateral. Y al mismo tiempo salen los mamertos. Los que siempre le hacen eco a las FARC. Los que dicen estar lejos y están tan cerca. Tan cerca como estaba Piedad Córdoba de los campamentos de Raúl Reyes. Es decir, metidos dentro de esos campamentos. Y como está el señor Cepeda de la historia de las FARC. Su padre fue en honor de su padre. Se ha creado el peor de todos los frentes y de todas las organizaciones criminales de las FARC. Pues bien, ellos ahora dicen que es necesario verificar que el ejército no esté hostigando a las FARC. Que ese cese unilateral necesita una veeduría. Que seguramente contará con el apoyo del mamerto del tal Fabricio. Del mamerto de la ONU. Y por desgracia de los curas mamertos que no faltan. Sino que están los mismos de la teología de la liberación. Los mismos que han apoyado la tesis de un marxismo cercano a Jesús. Que son términos absolutamente antitéticos. Pero ahí estarán el cura Giraldo y el cura de Ru y Monseñor Castro. Todos apoyando la marcha del 4 de febrero. Que será la consagración de todo este tema. Para allá nos llevan. Y obviamente, se marchan muchos. Lo que no va a suceder. Porque el país no va a caer en esa trampa. Van a marchar muy pocos. Algunos cuantos centenares de empleados oficiales. Y algunos cuantos mamertos que no faltan. Y que estarán bien financiados. Porque la coca produce muchos rendimientos. Si se levanta un clamor popular por el cese bilateral. ¿Qué más hará Juan Manuel Santos? El presidente traidor. ¿Qué decir? ¿Cómo puedo oponerme a un clamor general de la ciudadanía? Voy a declarar el cese bilateral. Y vamos a hacer un experimento para que el ejército se retire a sus cuarteles. Y para que se ponga a cavar pozos. Y para que se ponga a otros menesteres a apagar incendios, por ejemplo. Y ayudar al cuerpo de bomberos. Y para ayudar a las hermanitas de la caridad en algunos de sus propósitos. El ejército no será el ejército. El ejército de combate. Ese nuestro glorioso ejército que nació un 7 de agosto de 1819. Que llegó al máximo de la gloria. Allá en diciembre de 1824. 1824 en los cerros del Kundurcunca. El ejército que durante 200 años ha sido el guardián celoso de las instituciones. La gloria de Colombia. Ese ejército queda destituido. Queda en vacancia indefinida. Queda convertido en algo que se puede ir. De lo que se puede ir despidiendo la sociedad. Como ya lo hicieron, por ejemplo, en Argentina. Argentina no tiene ejército. Acabó con su ejército. Y está en manos de la violencia más inaudita. En Venezuela acabaron con el ejército. Se lo tomaron los cubanos. Los índices de asesinatos en Venezuela son mayores que en lugar del mundo. Inclusive son mayores de los que padece Colombia en medio del supuesto conflicto. Las cosas están claras. Las FARC declararon el cese unilateral. Y Juanpa está que se muere por declarar el cese bilateral. La garantía que dan las FARC o lo que prometen las FARC es que si hay cese bilateral muy rápidamente firmará el papel que obsesiona a Juan Manuel Santos y que es lo único que no lo deja dormir. El papel que él quiere pasar a la historia. El papel donde aparecerá como el hombre que le devolvió la paz a este país después de 50 años de tragedia. Y entonces quedará tranquilo, firme candidato al próximo premio Nobel y cumplida toda esa historia. Mientras tanto, el país en ruinas, las exportaciones vueltas pedazos, la inseguridad galopante, la salud vuelta miseria que no es capaz de afrontar sin ni siquiera el tema del chikungunya, la educación convertida en lo que sabemos donde los niños tienen que salir al mediodía para que los acaben de educar las ollas y las bandas criminales. Un país deshecho, pero no importa. Se firmó la paz con las FARC. Quedará pendiente la paz con el ELN, al que habrá que entregarle también muchas cosas para la gloria de esos desalmados. Y después la paz con las PACRIM. Y después la paz con los movimientos armados que se levanten llenos de ánimo para decir hay que matar, hay que asesinar, hay que secuestrar. Porque el premio final es la paz, la consagración y unas cuantas curules en el Congreso. El país no va a caer en esa trampa. Y por eso no marcharemos el 4 de febrero. El señor Mokus es un pobre hombre que se rinde ante cualquier evidencia y que hace cualquier cosa por no desaparecer completamente del mapa nacional. Y lo están utilizando como a un pobre idiota útil para hacer una marcha por las FARC que será, que tendrá el nombre de marcha por la vida. Cese bilateral al fuego, marcha por la paz, veeduría a las decisiones de las FARC para no matar más, declaraciones en La Habana, reunión de la ONU, de Monseñor Castro y de los mamertos colombianos. Todo confluye a un solo propósito, la entrega del país a las FARC. Los colombianos diremos, no, gracias, mejores propuestas nos han hecho.